Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy hablaremos que el Padre nos ve a través de Jesucristo. Cuando Dios salva a una persona, todos los méritos alcanzados por Cristo en la cruz se le atribuyen a aquel que Dios salva. De tal manera que el Padre nos ve a través de Jesucristo. El Padre nos ve sin pecado, puros, sin mancha, a través de Jesucristo. Somos justificados por Cristo, salvados por Cristo. Somos aceptos en el Amado. Somos reconciliados por Dios a través de Cristo. Y el Padre nos recibirá en el reino de los cielos por el Hijo. Si el Padre nos viera tal y como somos, aunque luchamos y obedecemos a Dios, somos imperfectos y fallamos. No somos justos delante de Dios, solo a través de Cristo. No merecemos ser aceptados por el Padre, porque somos imperfectos. Pero por medio de Jesucristo somos aceptados y tenemos seguridad y tenemos vida eterna y entrada libre al cielo por medio del Hijo. No por nuestros propios méritos o justicias.